Oye mira, y esta bachatica ahora eh, es Jerry, ay niño lindo Dame mi chichi mami, dame mi chichi Ay yo me divorcié y a la corte fuimos y fue para disputar la custodia de los hijos Ay con mi espujer yo tuve dos muchachitos, el cul es el mayor y el más pequeño el culito Y para que no peleen y no se enoje ninguno, ay el juez decidió que cada cual coja uno Pero a mi espujer esa idea no le gustó y ahí mismo me dijo que se iba a quedar con los dos Y a mi mujer yo le dije coger culé pa' ti y a mi dame el chiquito para poder ser feliz Y por eso te digo mami, dame el chiquito, mami, dame el chiquito, dame muchachito Mami, dame el chiquito, mami, dame el chiquito No importa que te pelúo y un poco abandonadito, yo lo voy a recortar, lo pondré corto y bonito Le pondré crema y aceite para que esté suavecito Después que tú te acostumbres, solo dole un poquito y vuelvo y te digo Mami, dame el chiquito, mami, dame el chiquito, y bien peladito Mami, dame el chiquito, dame el chiquito, mami, dame el chiquito Oye mujer, ya está bueno, dame el muchachito, dame el más chiquito, por favor, y esa es la guitarra, la niña linda. Si tú me das el chiquito, bien lo alimentaré, te juro que por las noches de leche lo llenaré. Mujer no sea tan malvada, reparte los muchachitos, coge el grande pa' ti, yo quiero el negro chiquito, y cuando me dé el chiquito, seguro lo cuidaré, y pa' que no huela mal, a diario lo bañaré. Si el dinero que tú quieres, te pagaré un milloncito, no importa lo que tú pidas, te daré por el chiquito, Hércules es el mayor, y yo quiero el jovencito, abre más tu corazón, por favor, dame el chiquito, y vuelto y te digo, mami, dame el chiquito. Mami, dame el chiquito, pero que te peladito, mami, dame el chiquito, mami, dame el chiquito, y más jovencito. Pero mujer, abre más tu corazón, mami, por favor, coge el culo, es pa' ti, ya mírame el chiquito, mami. Güey, es que el niño lindo, contigo no se puede, pero que problema con esta mujer.